Las coaliciones políticas no deberían ser una rareza en ningún sistema democrático. Los políticos forjan su estructura de poder basándose en acuerdos con los rivales. Debería estar inscrito en el ADN de la forma de gobierno. Hasta 1953, Colombia alternó entre el Partido Liberal y el Conservador. Esta es la historia del Frente Nacional. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como arroba lachilito y en TikTok como arroba lachilito1. ¡Gracias! ¡Gracias!